De alguna manera, ya hasta casi todos estamos acá, nos pasó que leer tu libro, más allá de las cosas que nos dijo y lo que pudimos representar en la mente, provocó un estado de resonancia mucho más allá de la capacidad de nuestras mentes para poder comprenderlo. Por suerte, en algunas páginas vos nos lo vas avisando, como que lo que importa no son las ideas, sino es la actividad que esto produce. Bueno, resulta difícil empezar a hablar de estos ámbitos, de estos ámbitos, con la lógica que estamos habitualmente acostumbrados a usar, con la lógica racional, que busca respuestas, que busca categorías, que busca entender, que busca darle forma a lo que estamos pensando, a encontrar algunas palabras. Entonces, bueno, vamos a ponernos como también plantearse en el libro, a tomar eso que se atribuye a los artistas, esa capacidad de entrar en zonas oscuras, en zonas sin palabras, en zonas abstractas, y permanecer ahí, atravesar esos momentos de, te diría, de no saber qué estoy haciendo, ni para qué, ni a dónde voy, y ver qué hay. Digamos, para comenzar. Creo que el punto de partida es que los humanos nos tenemos que dar cuenta que somos una especie, y una especie de la Tierra, y que muy probablemente, la especie que somos hoy, el Homo Sapiens, muy probablemente seamos una especie de transición. Estemos destinados a dar lugar a formas orgánicas mucho más sensibles que la nuestra. Muy posiblemente con la misma estructura biológica, pero esta estructura biológica tiene que sufrir una alteración muy grande para cambiar su sensibilidad. Creo que el punto de partida de toda reflexión es darnos cuenta que somos una especie joven y que hemos hecho algo extraordinario en términos evolutivos que ha sido sobrevivir. Pero el impulso hacia la supervivencia ha sido tan, el imperativo de supervivencia ha sido tan fuerte que nos ha llevado prácticamente toda la energía de la especie a luchar por la supervivencia y a desplegar un cierto tipo de inteligencia y sensibilidad que es la propia de un predador como somos nosotros biológicamente que al luchar por la supervivencia ha desarrollado un tipo de inteligencia capaz de construir la realidad que la supervivencia necesita. nuestra inteligencia nuestra inteligencia es una inteligencia que construye es decir que tiene bajo registro de la complejidad de la realidad y tiene una muy alta capacidad para recortar y construir y combinar elementos y configurar en el cerebro lo que nosotros queremos que sea la realidad. yo creo que el primer paso para conversar seriamente de lo que nos está ocurriendo tiene que ser el el de comprendernos evolutivamente y comprender el el orgullo de nuestra mente que ha logrado tecnológicamente prodigios ¿no? ¿no es cierto? que nosotros podamos hacer aterrizar una un vehículo en la cabeza de un cometa es algo prodigioso desde el punto de vista de la manipulación y construcción de una realidad tecnológica y creo que tan fascinados estamos o mejor dicho el cerebro humano está muy fascinado por ese nivel de procesamiento de la realidad que no nos damos cuenta como especie que mientras que somos maravillosos tecnológicamente somos absolutamente ignorantes vincularmente o sea si uno piensa las transformaciones tecnológicas desde el principio de los tiempos es algo asombroso lo que ha hecho el homo sapiens si uno piensa en las transformaciones psicológicas y vinculares bueno prácticamente no ha habido transformación sí produce mucho miedo entrar en esa zona de incerteza que es la mente mucho miedo y tomar la incerteza la incerteza básica de la mente para comprenderse a sí misma y confiar en que bueno que lo que puede llegar es lo lo que estoy necesitando en cada momento y no lo que yo manipulo para que sea lo que quiero yo creo que no no hemos tenido energía suficiente para dedicarnos a investigar los niveles de realidad que no se pueden controlar la mente tecnológica nosotros convierte en problema lo que en realidad es la posibilidad que tenemos ahora que hemos sobrevivido como especie de calmar nuestras excitaciones más básicas que nos impulsaron a controlar el planeta entero y a controlarnos entre nosotros mismos y darnos cuenta de esta la presencia de esta inteligencia controladora en nosotros y dejar que el darse cuenta de cómo somos realmente genere otra realidad porque lo primero que hacemos nosotros apenas abordamos cualquier cosa es ah, bueno esto claro esto no es como debiera ser no, me doy cuenta que esto tiene una falla en consecuencia enseguida el cerebro dice bueno, entonces ¿cómo debiera ser? ¿cómo tendríamos que resolver este problema? lo difícil es detenerse detenernos como humanos y empezar a sentir realmente bueno somos una maravilla tecnológica y somos muy ignorantes en el vínculo esto no es culpa de nadie porque es lo que somos no hay alguien a quien echarle la culpa es el proceso mismo de la evolución que fue en esta dirección ahora llegados en el momento en el punto en el que estamos la inteligencia la inteligencia debe darse cuenta que está generando situaciones por las cuales no son ya otras especies las que amenazan nuestra supervivencia ni son otros humanos los que amenazan nuestra supervivencia sino que es el cerebro mismo el que está generando una situación cada vez más peligrosa en su no consciente ímpetu hacia el control porque control significa como vos antes decías separar significa aislar algo y aislarme de algo y desde ese aislamiento de esa separación crear una situación que considero segura entonces nosotros no nos damos cuenta que nos sentimos seguros cuando nos separamos y nos sentimos inseguros cuando nos encontramos profundamente y esto no es un problema personal esto es una dificultad de todo nuestro sistema nervioso entonces cómo abordamos nuestras propias limitaciones lo cual implica atravesar por una desilusión profunda de lo que el Homo Sapiens es somos una especie limitada limitada en nuestra sensibilidad cuando converso entre nosotros me doy cuenta que es como si quisiéramos seguir siendo si nos negáramos a darnos cuenta de nuestro potencial profundo quiero decir uno piensa en Buda por ejemplo y dice es un ser excepcional ahora es un ser excepcional o es un cuerpo que se reconfiguró a sí mismo y eso permitió que floreciera una inteligencia muy diferente a la del Homo Sapiens tradicional ahora eso es un hecho excepcional o los humanos podemos desarrollar como una nueva fase de nuestro psiquismo el nivel búdico es una excepcionalidad que la inteligencia búdica aparezca en el cuerpo humano o es algo que los humanos podemos hacer porque está en nuestro potencial podemos tomarnos en serio que es necesario que el nivel búdico se manifieste en la tierra ¿qué quiero decir con el nivel búdico? con el nivel que siente de otra manera que siente muy distinto al predador muy distinto se Hijo grabar la